...y México definitivamente es un ejemplo muy importante de todo esto. Desde la llegada de los conquistados, desde antes, desde los indígenas, por ahí hay vasijas también y cosas, la religión formaba parte íntegra de la vida diaria. Y obviamente, ceremonias especiales también. De allí cuando llegan los españoles, los conquistadores, traen toda la cultura religiosa católica y se abre la cultura nuevo hispana, que es parte de nuestras raíces actuales. De ahí que mezclamos obra de 300 años a obra que se hizo en ayer. Pero, platicanos más tú de ahora. Sí, bueno, a mí me parece interesante, tú siendo un artista muy joven, ¿cómo tu obra interactúa con maestros muy consolidados, maestros de los 70's, del neomexicanismo? ¿Tú cómo ves? Ok, pues, mi obra se vincula no solamente por ser artista, sino por vivir en México, porque es un territorio donde lo sagrado está pulsando en todos lados. Desde sus tratos muy profundos, como lo prehispánico, regresando también a lo nuevo hispano, que es otra de nuestras raíces muy fuertes. Como lo africano, que es reconocido como nuestra tercera raíz. Y además, yo he tenido la posibilidad de estar estudiando arte virreinal en todos sus procesos materiales. Y eso ha sido la base para el desarrollo de muchas de mis prácticas artísticas. Perdón, ¿cómo te llamas? Darío Meléndez. Darío, ¿cuál es tu obra? ¿Qué presentas? Presento una pieza que se llama Altar, que se encuentra en la parte superior, que está compuesta por piedras, pigmento y ramas, y un dibujo a muros, hecho también con el mismo pigmento, que está tocando, digamos, lo sagrado, pero desligado de una iconografía particular. Y también tenemos aquí, en el marco de esta exposición, una obra con una propuesta de arte contemporáneo del maestro Antonio Zaragoza, y para que nos explique su trabajo, aquí lo tenemos. ¿Qué onda, Antonio? Aquí hay otra pieza. Bueno, pues las dos piezas son parte de una serie que se llama La sombra de la fe. Entonces, esta habla un poco de la forma en la que la familia ya no es como tradicionalmente se pensaba. Y esta otra, pues, hace referencia hacia la idea de Dios, que pues también las religiones han estado tratando de crear ídolos y todo eso. Entonces, es como una relación en cuanto a la idea de que existe de Dios y que se va, que se va la vida. ¿Cuánto tiempo tienes de artista? Como 12 años. 12 años. Más o menos. ¿Y cómo te ha ido con tu propuesta de arte contemporáneo? Bien, bien, pues aquí. Estoy feliz de que nos invitó este gran consasarate a ser como parte de la exposición. Me invitó como curador. Entonces, traemos alrededor de 47 artistas, más o menos, los que forman la exposición en general. ¿Y también? ¿Ya? No, 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 no. Muy padre. 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 Muy padre.